Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Que tú sonreías, seguro sabías lo que a los dos nos iba a pasar Yo sé que tú también sientes lo mismo Esta es mi forma de decirte hoy Que donde tú me digas voy Hay un lugar tan especial Y donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos y me voy enamorando 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 Y yo no sé si es el escote en tu espalda O si será lo corto en tu espalda Estas cosas que me han dado un buque a mí me atrapa Sobre tu sala yo despego mi vuelo Me la contigo pegadito yo quiero Que me llevas en tus pasos hasta el cielo Ese lugar tan especial Donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial Donde si quieres nos besamos y me voy enamorando 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 Brutal, brutal Tú me pareces genial Tú tienes un sueño y un movimiento demasiado animal Tú me provocas un sentimiento de carácter sensual Eres una señorita original Usted por la galaxia me tiene volando Yo siento que en la nube estoy acariciando Y es que de ti me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Que de mi mundo aparezca el sol Me voy enamorando A donde vayas contigo voy No te sorprendas Estás escuchando Chim y Nacho Gozando en el estudio Con pelu punti Chim y Nacho Chim y Nacho bebé Pa' que goce tu bebé Romántico Sí Pero le metemos brutal Brutal Me voy enamorando Esto es música pa'l mundo Me voy enamorando Tú reconoces mí cuando lo vayas Si no hay Nacho Farruko Halgado No hay Nacho No hay Nacho No hay Nacho Solo hay Nacho La ulat Ming No hay Nacho